¿Algo voy a sincronizar un karaoke antes de subirlo a la YouTube? Voy a cantar, voy a ser bien a notar, bien a la canción, resumo. El tema es corazón, corazón. Vamos por ahí. El tema es corazón, corazón. El tema es corazón, corazón. No me quiero matar, corazón. No me has pensado provocar mi cariño, recuerdo el camino donde te encuentro. No me has pensado cambiar tu vestido, recuerdo un poquito que te informé. No me has pensado sentir tu pasión, me miras de frente y me distraigo. No me has pensado provocar mi cariño, recuerdo el camino donde te encuentro. No me has pensado provocar mi cariño, recuerdo el camino donde te encuentro. No me has pensado provocar mi cariño, recuerdo el camino donde te encuentro. No me has pensado provocar mi cariño, recuerdo el camino donde te encuentro. No me has pensado provocar mi cariño, recuerdo el camino donde te encuentro. No me has pensado provocar mi cariño, recuerdo el camino donde te encuentro. No me has pensado provocar mi cariño. No me has pensado provocar mi cariño, recuerdo el camino donde te encuentro.